Hoy en las noticias, investigadores forenses hackean el sistema de archivos de los Teslas y gobiernos del G7 logran un acuerdo para intercambios comerciales de datos. Mi nombre es Andrés J. Gómez y te invito a escuchar el resumen de los principales titulares de las noticias que sucedieron en la semana del 18 al 22 de octubre y lo que será noticia este fin de semana en el podcast de noticias diarias de Gerentes 360 para el sábado 23 de octubre de 2021. El lunes falleció debido a complicaciones relacionadas al COVID-19 el exsecretario de Estado de los Estados Unidos, Colin Powell. Según se informó, contaba con el esquema de vacunación completo contra este virus. Tenía 84 años. Un grupo de legisladores de los Estados Unidos escribieron al director ejecutivo de Amazon informándole que han hallado que ejecutivos de la empresa pueden haber mentido o engañado en el pasado al Congreso. Incluso que Jeff Bezos estaría entre quienes realizaron estas acciones y que analizan si esta información debe ser remitida al Departamento de Justicia. El gobierno del Ecuador decretó el estado de excepción en todo el país para poder enfrentar la escalada de violencia que los afecta. El 26 de octubre, el Senado de los Estados Unidos realizará una nueva audiencia para escuchar acerca del impacto de las redes sociales en los jóvenes. Para esta audiencia están citadas Snapchat, TikTok y Alphabet, dueña de Google. Y un senador demócrata ha solicitado que en esta audiencia también esté presente el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, o en su defecto, el director de Instagram, Adam Mosseri. La fundación de Bill y Melinda Gates anunciaron que donarán 120 millones de dólares para financiar a ocho empresas desarrolladores de medicamentos genéricos que buscan producir la versión genérica del antiviral contra el COVID-19 Molnupiravir de la farmacéutica Merck. Estas empresas ya tienen un acuerdo con Merck para producir este medicamento a bajo costo y el objetivo de la donación es aumentar la velocidad de producción para que llegue en el menor tiempo posible a los países más pobres. De acuerdo con el reporte anual de las marcas más valiosas que publica Interbrand, Apple sigue liderando el listado. La marca está valorada en $408,251 millones de dólares y creció 26% en el último año. El segundo lugar lo tiene Amazon y el tercero Microsoft. En un reporte publicado el jueves, altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos aseguran que el cambio climático es una amenaza emergente para la estabilidad de los sistemas financieros y la economía mundial. En otro reporte, afirman que el cambio climático es una amenaza para la seguridad nacional del país. Google informó que reducirá la comisión que cobra el Play Store para apps por suscripción del 30% al 15%. Para apps con compras únicas, la comisión seguirá siendo del 30%. Ayer la Corte Suprema de los Estados Unidos volvió a negar el bloqueo de la ley antiaborto en Texas, pero dijo que escuchará los argumentos de los demandantes, el Departamento de Estado y proveedores de aborto de dicho estado el 1 de noviembre. En reunión del G7 llevada a cabo en Londres, los países del grupo llegaron a un acuerdo para intercambios comerciales digitales y de datos. Un grupo de investigadores forenses holandeses lograron hackear el sistema de archivos de los vehículos Tesla y con esto encontraron que dicho sistema registra más datos de los que se conocían y que incluye información que puede ser clave a la hora de un siniestro. El viernes, los mercados accionarios de América, Asia y Oceanía cerraron con resultados mixtos y Europa con ganancias. El viernes, el petróleo subió y se cotizaba en el índice WTI a $84.22 dólares por barril y el Brent a $85.91 dólares por barril. La onza de oro también subió y se cotizaba a $1,794.60 dólares. Algunos commodities y sus futuros que cerraron la semana con las principales ganancias eran el uranio, el plomo, el gas natural, el algodón y el petróleo. En criptomonedas, el sábado el valor del Bitcoin bajó y se cotizaba alrededor de los $60.500 dólares. Ethereum también bajaba y se cotizaba alrededor de los $3.980 dólares. Algunas criptomonedas que han tenido un importante aumento de valor en las últimas 24 horas son Ravecoin, Pantom y Harmony. Finalizamos con las principales noticias del mundo de los deportes. Ayer en la Major League Baseball, los Houston Rockets ganaron las finales de la Liga Americana al vencer cuatro juegos a dos a los Boston Red Sox y con esto jugarán su tercera serie mundial en cinco años. Su rival se definirá hoy o a más tardar mañana cuando se conozca el campeón de la Liga Nacional entre los Angeles Dodgers y los Atlanta Brave. Los Braves lideran la serie 3-2 y pasará a la serie mundial el equipo que gane cuatro juegos. El domingo, en la Liga de Fútbol Española, se llevará a cabo uno de los grandes clásicos, Barcelona vs. Real Madrid. Este fin de semana se está desarrollando el Grand Prix de los Estados Unidos en la Fórmula 1 en el Circuito de las Américas en Austin, Texas. El domingo en la tarde se correrá en la NASCAR el Hollywood Casino 400 en el Circuito Kansas Speedway en Kansas City, Kansas. Mañana se corre en el MotoGP el Gran Premio de la Emilia Romagna en Italia. Y en el Golf, el jueves empezó en Japón el torneo Soso Championship de la PGA que finalizará mañana domingo. Al finalizar la jornada del sábado, el colombiano Sebastián Muñoz se ubicaba en la tercera posición. Gracias por escuchar este episodio de Noticias Diarias de Gerentes 360 y te invitamos a que te suscribas en tu directorio favorito de podcast buscándonos como Gerentes 360. También encontrarás este y todos los episodios de Noticias Diarias de Gerentes 360 en nuestra página web www.gerentes360.com Te recordamos que Noticias Diarias de Gerentes 360 se publica de lunes a viernes en horas de la madrugada de América y es un corto podcast con los titulares de las principales noticias en el mundo para empresarios, emprendedores, gerentes, CEOs y miembros de la alta y la media gerencia para empezar el día bien informado. Además, todos los lunes, martes y el lunes es festivo o feriado en Colombia. Vamos en vivo con nuestro programa principal de Gerentes 360 a las 8 de la mañana hora de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. Este programa es un videoblog de unos 35 a 45 minutos de duración donde además de las noticias contamos con entrevistas, invitados, análisis y mucho más. Lo puedes seguir en vivo ingresando a www.gerentes360.com y un par de horas después de finalizar la transmisión en vivo encontrarás la versión de solo audio en los principales directorios de podcast. ¡Feliz día! Éxitos en tus negocios y nos vemos o nos escuchamos pronto. En noticias diarias de Gerentes 360 agradecemos el apoyo de nuestro auspiciador Clases.bip y su Masterclass VIP gratuita de e-commerce exitoso. Recuerda que te puedes inscribir en www.internetconresultados.com para llevar tu e-commerce a un nuevo más alto nivel. Eso sí, una advertencia. Esta clase es para empresarios, emprendedores y miembros de la alta gerencia en la que se compartirán secretos que harán cambiar la forma como piensas el comercio electrónico de tu organización. No esperes más y separa ya tu cupo ingresando a www.internetconresultados.com Lo repito, www.internetconresultados.com